Soy el Profe Ángel Están pasando muchas maripositas Escuchen la canción a ver si se la pueden aprender ¿Listos? La mariposa monarca Viene de Canadá Nace de un capullo Que ha guardado esta Siempre viene a los bosques De Michoacán Es un paraíso Donde ella quiere estar La mariposa monarca Siempre viene a México Es de tres colores Anaranjado, blanco y negro Ya me voy con mi abuelita Y le voy a llevar Una linda mariposa La monarca no hay igual ¿Les gustó? Vamos a cantarlo una vez más ¿Listos para que se la aprendan? La mariposa monarca Viene de Canadá Nace de un capullo Que ha guardado esta Siempre viene a los bosques La mariposa monarca De Michoacán Es un paraíso Donde ella quiere estar La mariposa monarca Siempre viene a México Es de tres colores Anaranjado, blanco y negro Ya me voy con mi abuelita Y le voy a llevar Una linda mariposa La monarca no hay igual Espero les haya gustado Adiós Adiós